Cumbia en mi tierra Iniciamos damas y caballeros para el famoso Ninjas Cumbia en mi tierra Vamos a iniciar Ya nos acompaña el famoso Tepache Todos los chamacos locos Cumbia en mi tierra Cumbia en mi tierra Venga la cumbia El Poblanor El Poblanor Toda la banda Señoras y señores Iniciamos un aniversario más de los famosos Treinta de Yonaca Treinta de Yonaca Y ahora sí, que suene la cumbia Toda la banda Vamos a bailar sabroso Que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena El que suena, mamalón Otra banda, otra banda Con el grito que mueve también a Puebla Quieran o no Toda la bandera con las manos suena el aire Que suene, mamalón, que suena, que suena, que suena, que suena ¡Guaú! Toda la banda Muy pequeñones de su espalda Todos los chamacos de la flor del bosque Son la respuesta Pal famoso chingua Palos hermanos de famoso abierto En la que suene, pa' pequeños, pa' ciruguesas de distanza Venden los chamacos de la flor Toda la banda De caricia de corazón Toda la fe, de la vida El publanor El que suena, mamalón Pal famoso, que suena, que suena, como, como, Как bata Vamos la banda Venga el sonineros de pez Sonido monje Y oh Todas las famosas suenas al mar Que suena la pepona Que suena la pepona Y oh Cuando los famosos se van a ser De hecho en acá Todos los chamacos, ruki, el famoso panchón Venga nosotros Venga el sonineros de pez Venga el sonineros de pez Que suene El que suena mamalón El famoso cabrón Esa pequeña cabrón Otra banda El famoso tito Otra banda de bosques Que suena, que suena, que suena, que suena, que suena El poblano Venga la famosa doble S Mientras la famosa que suena el doble S Y todas las banderas los malditos varía Puro amor, 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 amor ¡Fonda la banda! ¡Vámonos! La monice Nube a tradhistor Y Nevada Kondo los chamacos de la flor Va anonsrándose en eljada Vaya pocas diecuenta Tuj reduce atorva Fual en la pequeña martyr Me quedan sin cuentitas, su hermano Alberto El paquete, el tuyo, el hueso, el suelo, el pala, el pala, el pala, el chicha Todos los primos, ven la vijero Todos los chamacos de la flor, todos los chamacos de la flor Del bosque, eso es rey Blanco dice, van a los famosos Sablosos nenes, los famosos fieles pitosos No nos acompañan pelones, cheques, limpi, jamacho Son dimensos, coyes, son y que se le El famosos costas, costas Podan la banda de Mercado Bonanos Que suene para rena, que suene para gris Sablosos papi chulos, para la banda De producciones en gritos, podan a perder la vida El poflanor, el poflanor, el que suena mamón Que suene para el sol, suena para el sol Y todos los huelos de Chonaga Que suene Para la famosa Andy Todas las famosas perras Todas las famosas perras del pan Las famosas partys De Tona Ángeles De Pana Todas las bandas de Chonaga El famoso Apeo De Piloto y Caldo Blanco dice, es fuerte Todos los chamacos, lo que, lo que, lo que está Que suene si hayan jeans Toda la banda Toda la banda el historiador es el famoso El chivo chonira El famoso Chonaga Es Tana El Chivo Chonira Que suene para ir a copiar Y todos los hernández Ollito El chaz Val famoso chamaco Tres luces Val famoso gordito Tres amor Y en el cielo Toda la banda Rixen está Su pequeña y sed Rixen Rixen Está El Povlano El Povlano Blanco de Heine Van en los famosos cielos Los perros, los perros del barrio El famoso chavo y el carnazo pati Pati de Cholula Guau Blanco dice El pan y el usted Venga de verla Todos los papis, papis Papis, papis, papis Chacanitos Acaba de llegar El famoso huevo piojo El famoso chacanito Y sabor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Que suena el chacanito Que suena el chacanito Guau Cumbio 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 Blanco dice Para el límite, para el chacanito Y sabor marquita Y la verdad es de nuestra chacanita Para el amanechita Todos los sabrosos ustedes Las famosas Tenas, 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 tenas Tenas, tenas, tenas Ponte la doble S Y oh Ponte los famosos chacanitos Todos los chacanitos El sonaje de la vega De la 13 de mayo Ponte los rudis Que suelen para todos los famosos Los chicos, chicos, les dicen Blanco nosotros Quintuflerro Quintuflerro ¿Cómo dice? Para la banda de estos sonijeros de fe ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? El que suena mamalón El que suena mamalón Quintuflerro El que suena mamalón Que suena mamalón El que suena para aquí Los macos en la flor, el tosque, todos primos de crevillero, acaba de llegar, el famoso chico de Sermán Zuberko. Que suene para el chico, para algunos para charles, que suene para ti, que suene para aquel pan. Máquenle cuña, máquenle cuña, que suelta, que suelta, que suelta, que suelta, que suene.